No controlo. Cuidado. ¡Bien! ¡Bua! Después de la parada que se ha hecho, joder. ¿Dónde está el rubio? ¿El rubio? No, porque es un coche. Jajaja. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, nos está cerrando la línea de video, ¿eh? Sí, ahora no. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 ¡Vaya golazo, vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! Y el 7 otra vez, nos ha pillado